Y en la cuenta regresivo de Conjura Rebelde, entra este domingo el Día del Debate. El Día del Debate, escúcheme bien usted, preste mucha atención, vamos a tener un programa especial. Se transmite el debate por la rebelde y después hay un programa especial, análisis del debate. Todo lo que nos dejó el debate lo vamos a estar comentando acá en Radio Rebelde AM740. También nos pueden encontrar en radiorrebelde.ar o en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Radio Rebelde AM740. Se suscribe, nos sigue y pone la emisión en vivo, así puede estar atento con todo lo que va pasando. Seguramente va a estar Nahuel Bianchi, Felipe Ficina y Cofré y una compañera más que se me acaba de volar el nombre. Venía muy bien la promo, así que hacemos hasta 10 segundos antes para vender un poquito. Pero estamos ahí con mucha ganas, creo que nos va a dejar, hablábamos recién un poquitito de lo que había pasado el día miércoles en el debate de la Ciudad de Buenos Aires. Con Jorge Macri, Ramiro Marra, Vanina Biasi y Leandro Santoro. Estaban solo cuatro. Pensemos que entraron, iban como 15 candidatos a jefe de gobierno. Quedaron solo cuatro habilitados para estas elecciones generales del 22 de octubre. Y decíamos que el señor Viale y un par de periodistas más ahí que creo que eran en un pase con Longobardi. Entonces eran como varios, Lucas Morando y un par de Willy Coban diciendo que no era importante el debate. Cosa que no habíamos escuchado unos días antes cuando hubo el debate de vicepresidentes con Rossi, Villarruel, Del Caño, bueno, Petri. Ahí no escuchamos las... Ah, y Randazzo. Hablar mal del debate y que no define nada. Pero bueno, nos podemos guiar. Es un buen parámetro siempre guiarse por lo que dicen a veces estos... Algunos son periodistas y otros son pseudo periodistas. Nos guiamos por su vara, esa vara nefasta. Y podemos sacar nuestras propias conclusiones. Y creo que son importantes los debates, son lindos los debates. A nosotros nos gusta la política y si vos estás del otro lado ahora, escuchándolo en vivo o escuchando esto después por YouTube, te gusta la política, te gusta la política como a nosotros acá en el programa. Amamos la política, estamos tres horas hablando de política, así que vamos a poder estar seguramente tres horas hablando del debate y de qué nos dejó el debate. Y esas sensaciones que a veces yo creo que vamos a tener que estar muy atentos a mi ley. Para mí mi ley es a nivel político, lo analizaremos seguramente el domingo post-debate acá en vivo. Pero tiene un muy buen laburo y está muy bien coachado. No sé si está muy bien coachado, pero tiene eso que se necesita frente a las cámaras para convencer en esta situación particular de la Argentina a ciertos electores. O sea, tenemos que ponerlo todo en contexto. No vamos a comparar la oratoria de Perón, de Menem o de Alfonsín leyendo el preámbulo. Fue un genio en su momento. El preámbulo fue la mejor acción de marketing de Alfonsín. De acá a la China nadie puede negar eso. Después, bueno, lo tenés a Luis, por ejemplo, recitando en cada tribuna, en cada acto, recitando la parte del himno que sacaron. Nuestro primer himno tenía fragmentos que se fue como adaptando a la modernización del Estado-Nación y de la no confrontación con España, ¿no? Pero a sus plantas rendía un león y habla del derramamiento de sangre y un montón de cuestiones más. El fragmento del himno que Luis siempre lo recita de memoria. Y está bueno eso, está bueno. Yo creo que en esta circunstancia no va a estar fuera de lugar porque muchos dicen no, se va a calentar y ahí es donde pierde. No, porque mucha gente está caliente y le quiere decir en la cara a ciertas personas que son todo lo mismo y que son unos chorros y que... Bueno, esa cuestión de que la política es una mierda, en este momento la Argentina está teniendo mucho peso y creo que Milley, con el 32% que sacó de los votos válidos, sosteniéndose 32%, solamente entra malotaje. ¿Y cómo llegó a ese 32%? Gritando José Motosierra y diciendo que va a dolarizar y a prender fuego al Banco Central. Entonces, ¿por qué voy a cambiar el discurso si con ese discurso saqué el 32%? No, pero si... No, no. O sea, olvídense que alguien vaya a cambiar. De hecho, si Milley el domingo no grita, creo que va a fracasar. Va a fracasar y se modera en búsqueda de qué. Si él ahora no tiene que ir en búsqueda de nada, no llega a primera vuelta, no gana en primera vuelta. Hoy lo escuchábamos a Massa con ayer, con Fantino, y él se tiene fe y dice que incluso quizás puede llegar a ganar en primera vuelta. Bueno, bien. Ojalá que suceda eso. Digo, él sí está aspirando hacia eso. Aspiras seguro a un balotage y quizás una primera vuelta. Y bueno, ¿quién te dice? Yo no creo que el 42% de los argentinos ahora lo vote a Massa. Ahora. Pero, ojo, todas estas medidas que se están tomando son muy buenas. Son muy buenas. No se puede negar. El bono, el nuevo IFE que le dicen, es de un número interesante. Son 94.000 pesos, dos cuotas de 47, casi 50. Es potente. A quien le saca ganancias, mínimo le estaban descontando alrededor de 20.000, 30.000 pesos por mes. Pero eso mínimo, ¿eh? Yo la media de los descuentos que le estaban haciendo a los trabajadores eran de entre 120.000 y 250.000 pesos. Ese es el promedio de evolución que tiene. Entonces, los trabajadores, hablo en primera persona, yo a mí no me descontaban ganancias porque no llegaba tanto, pero digo, yo tengo 5 años de antigüedad en el PAMI, yo entré en el 2018 en el PAMI, pero quienes quizás tenían 15, 20, 25 años en el PAMI, sí, le descontaban 200.000 pesos, 120.000 pesos. Entonces, una compañera que se está por jubilar, o sea, que tiene, trabaja desde los 20 años, tiene 40 años de antigüedad en la misma institución, bueno, le descontaban por mes 220.000 pesos. Si eso no es un aumento, dígame qué, ¿no? Ese voto, si estaba dudoso, creo que va al tipo que le sacó ganancias, o sea, y apunta, o sea, si a vos te están descontando 220.000 pesos, significa que tenés un muy buen sueldo y estás en un estrato social alto. Entonces, que quizás era dudoso de votar. Pero bueno, yo creo que ahora muchos compañeros y compañeras que trabajan, que tenían un buen sueldo, quizás van a votar agradecidos a quien cumplió con una deuda que teníamos de estos gobiernos de muchos años, y una pelea, porque es como ahora se sacó la cuarta categoría y quedó solo para los cargos jerárquicos. Bueno, es como si esto que se hace ahora se frena y durante 20 años no lo tocamos y de acá 20 años nos vuelve a nosotros a descontar a nosotros. Digo, había quedado totalmente desfasado, así que bueno, en ese sentido también lo celebramos. Pero bueno, vayamos a hacer futurología con el debate, con la Bullrich, que para mí va a estar ahí soldadicto como estuvo Petri con la vicepresidente. Entonces, Milley, que va a querer afrontar todas las peleas. ¿Quién más? A ver. Bregman, bueno, Bregman también es muy buen aburrador y Massa también. Va a estar lindo. Salvo la Bullrich, yo sacaría la Bullrich, ¿no? Le damos un... le decimos, bueno, mirá, vas a sacar un 1% más en las próximas elecciones, pero no participe, porque va a ser aburrido sus participaciones y sus intervenciones. Pero ahí un cruce en Massa-Milley, me lo imagino aparte, porque Massa es eso, y le decís, pero Javier, si yo te conozco, si vos venías al despacho, me venías a decir, eh, eh, esa me gusta, como la que le hizo a Ritondo la otra vez, que yo lo conozco de chiquito, yo lo conozco de chiquito, le tiró Massa. Así que no es lo mismo del Caño versus Petri que un Bregman versus Bullrich. Es otro nivel, es otro nivel, es otra cosa. Y eso, y bueno, eso es lo que nos da, lo que nos dejó la modificación de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, de las leyes electorales, donde se incorpora las PASO, digo, todas esas cositas que ahora todos las disfrutamos porque no se habla en contra de las PASO, no se habla en contra del debate, no se habla del costo del debate, es muy gracioso, ¿no? Te hablan del costo de esto, ah, el costo del debate no, ¿por qué? Porque está bien, porque garpa, porque la gente lo va a seguir, porque la gente le gusta, digo, porque no es costo, eso es ganancia, es ganancia, todo esto es ganancia a la democracia. Y volviendo a los oradores y a Milley, ¿irá con una motosierra ahí chiquita? Yo llevaría una motosierra chiquita, o sea, Milley ahí, la prendo al aire, y me voy, me voy enojado, a los gritos. ¿Quién va a dejar de votar a Milley porque les grita que son todos unos chorros y que este sistema electoral es nefasto y se va enojado? No, no pasa nada, diría, diría una vieja canción que cantábamos. Bueno, en eso andamos nosotros, esperando que Sergio Massa aparezca en el Congreso, hay banderas por todos lados, está la cúpula casi del Congreso, se pueden ver las banderas a favor de Massa, ya está el escenario lleno, nosotros, sin interrumpir la columna de nadie, seguramente vamos a pasar algún fragmentito de lo que vaya pasando. Estamos esperando, falta nada más y nada menos que 21 días para, no, 21 no, perdón, eh, estamos, 23 días, 23 días para las elecciones, no falta nada. Tendremos, hay que cumplir la vea, ¿no? El viernes ese anterior, el 19 de octubre, vamos, sí, hay que cumplir la vea, bueno. El 19 de octubre hacemos un programa especial, pasamos un programa viejo, si pasamos un programa viejo se viola la vea, hay que averiguarlo. Se le preguntaremos a Nahuel Bianchi con quien el domingo estaremos acá, le voy a pedir un tema a Nahuel Bianchi para que pase el domingo, post-debate, que es el mismo que va a sonar ahora, si Nahuel Bianchi está escuchando, lo tendrá en carpeta, porque va a venir, parece que se va a hacer presente él acá, nosotros vamos a estar de allá, haciendo el post-debate, el análisis de debate, pero en algún momento de la transmisión del día domingo, esta canción, tanto el domingo como el día de diciembre, tiene que sonar bien, pero bien fuerte. Gracias.